hola hola buenas noches buenas noches bienvenidos mi nombre es Eunice Carrasquel y ya vamos a iniciar con la sesión de hoy en la cual vamos a hablar sobre Axie Finity unos de los juegos en la blockchain que están más de moda actualmente y en el cual vamos a ver vamos a aprender hoy de qué trata y cómo podemos nosotros participar de esta tendencia vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando vamos a avisar a nuestra comunidad y ya volvemos mientras se van conectando por favor déjenme ahí en el chat de dónde se conectan para irlos saludando y si es primera vez que ingresan a una de estas capacitaciones en vivo que tenemos todos los lunes miércoles y viernes sobre diferentes temas criptomonedas blockchain mercados financieros bolsa de valores de todo ya los voy a leer muy bien listo buenas noches vamos a revisar por aquí ya estamos en línea por aquí veo a gerardo buenas noches de costa rica veo al limar ecuador muy bien vámonos conectando vamos avisando también a nuestra comunidad que ya estamos en línea mientras tanto recuerden que hoy vamos a hablar sobre acción y interro hoy vamos a hablar sobre acción final es un juego en la blockchain vamos a ver todos los detalles con relación a esto y cómo podemos participar nosotros ya sea jugando o qué otras maneras tenemos de generar ingresos o de participar en este en esta tendencia porque hay gente por ejemplo en mi caso que no nos gusta realmente los juegos se los confieso a mí no me gustan los juegos los juegos yo no nos llevamos muy bien sin embargo es importante que conozcan esta información y y estar siempre un paso adelante de todo lo que pueda generar un ingreso o incluso algo más significativo para nosotros para nosotros en nuestra economía sobre todo nosotros los traders que siempre vamos a estar delante o de oa o persiguiendo las oportunidades usando oportunidades ok muy bien vamos a comenzar hoy vamos a ver tres puntos específicos muy teóricos vamos a tratar del día viernes estar con una persona que esté ya dentro del juego es esté beneficiando del juego para que nos cuente desde adentro cómo funciona o si está incluso ella ofreciendo el tema de las becas que lo vamos a ver más adelante ok vamos a ver qué es cómo participar y las ventajas y desventajas que tenemos al participar en este ecosistema que realmente eso es lo que está sin país es un juego en la blockchain ustedes hay un juego en línea pero está basado en la tecnología blockchain que quiere decir esto que ventajas tenemos que no hay intervención humana todo es un sistema totalmente abierto del código abierto para como tenemos ahí un sistema de recompensas todo ocurre de manera directa a las billeteras de cada persona ya lo vamos a ver un poco más a detalle axi infinity es una réplica por así decirlo está inspirado en pokemon es decir aquí vamos a tener un ecosistema que está formado prácticamente por los jugadores o los inversores tenemos los axis que son muñecos que necesitamos para poder participar y jugar dentro de este ecosistema y tenemos por otro lado las criptomonedas que son las que ganamos al jugar si es un juego donde tenemos beneficios al jugar invertimos ya lo vamos a ver a detalle invertimos para participar pero tenemos un retorno de esta inversión por eso es que está tan de moda o tan en tendencia el juego porque realmente está dando retorno de inversión muy bueno a los participantes ok entonces son es un juego de cartas de cartas tipo pokemon es sólo que aquí los pokemon se llaman axi al igual que en pokemon estos axi tienen diferentes categorías por así decirlos hay pájaros hay hay bestias hay de tierra de fuego todos diferentes categorías y tú debes para poder participar debes armar un equipo de mínimo tres axis ahorita vamos a ver en pantalla les voy a compartir los precios de esos axis como se compran o como como los puedes obtener pero primero quiero que entiendan esto debes comprar tres haches el juego a pensar que se descarga de forma gratuita para poder entrar en el necesitas invertir necesitas comprar esos tres muñecos o tres axis que son los que te van a permitir batallar dentro del juego y tiene recompensas diarias las recompensas eso sí son sí sí sólo si tú juegas si no juegas no ganas ok entonces es muy importante es un juego que tiene dos modalidades tiene una modalidad arena otra modalidad otra modalidad que es de combate también puede jugar contra la máquina por así decirlo puede jugar contra otras personas otros jugadores en línea entonces si pierdes no pierdes nada pero si ganas ganas monedas y aquí es donde viene a jugar la para la otra parte del ecosistema que son los toques hay dos toques que forman parte de este ecosistema que es la criptomoneda nativa del juego que se llama axi infinity o a x a x s y la otra criptomoneda que se llama el s lp ok esas son las dos criptomonedas que forman parte del ecosistema y en las cuales va el jugador a tener recompensa el otro extremo como les dije del son el ecosistema está formado por los inversores por los axis que ya lo vamos a ver a detalle y también por estas criptomonedas así estaría constituido básicamente el ecosistema del juego y está un punto muy particular es que está caracterizado por esta nueva tendencia que es play to earn juega y gana que es algo pero gana gana dinero porque realmente es un juego nosotros siempre vamos a ganar o perder pero aquí vamos a ganar dinero real vamos a ganar criptomonedas que sabemos que son dinero dinero que en cualquier momento podemos cambiar a dinero fiat en tiempo real con monedas con liquidez y que tienen par de intercambio con usd y que pueden en cualquier momento ustedes pasarlo a dólares o a su moneda local ok esto es lo interesante de aquí muy bien entonces antes de continuar vamos a pasar para que ustedes vean aquí en pantalla vamos a ver aquí perfecto aquí vamos a ver lo que es cómo está formado el ecosistema ok les dije que teníamos los axis fíjense estos son los axis esta es la la página web oficial de el juego ven llamada xinfinity.com aquí tienes aquí vas a tener de todo muchísima información muchísima información aprende más obtener axis cómo comprar todo pero aquí me voy a ubicar es en el en el mercado o si lo tienes en inglés en el marketplace para que ustedes vean qué son esos axis qué son esos muñecos aquí lo tenemos recientemente listado vamos a ver este ecosistema es importante que sepan que está basado en la blockchain de ethereum y que estos axis son un nft qué es un nft recuerden que hace una semana el viernes pasado tuvimos una clase muy específica sobre qué son los nft y nos llevamos de esa clase un dato muy curioso que estuvieron preguntando mucho que yo les comenté que este juego era el que estaba liderando la liquidez en el ecosistema de los nft por encima de de los nf de los nf de los nf de los nf entonces súper importante esto y hoy en día todavía sigue liderando el el la liquidez del ecosistema recuerden que los nft el ecosistema de los nft es nuevo relativamente nuevo también, que marca el capajo, pero para que lo entiendan de esta forma, ellos son los que están llevando mayor dinero al ecosistema de los NFT. Para los que no lo saben todavía, un NFT o un token no fungible es un token único. Es una imagen única que no tiene división. Es decir, por ejemplo, para que lo tengan claro, igual ya saben que aquí tienen el video, aquí mismo en el canal, para que entiendan mucho mejor sobre los NFT. Pero para que no queden vacíos, les voy a comentar. Aquí tenemos dos aspectos. Tenemos los Axis y tenemos Ethereum. El Ethereum es un token, una criptomoneda fungible. ¿Por qué? Porque tú tienes un Ethereum y tú lo puedes dividir. Puedes pagar el Ethereum 0.2, 0.3 fracciones. Pero ahora, tú vas a comprar un Axis que realmente no lo vas a poder vender en partes. Es decir, por ejemplo, este Axis, este Axis que está recientemente listado aquí, tiene un valor de 500 de 4, bueno, este que me actualizo ya, 492 dólares o 0.183 Ethereum. Es decir, tú lo compras y este es un token único que te va a llegar a una billetera a través de un contrato inteligente. Así como lo ves ahí, es decir, este muñequito que tú ves ahí tiene ese valor. Mira que salió un 9643 dólares. Este Marketplace es muy activo. De hecho, aquí tienen los datos. Una locura de cuánto se ha vendido el total de volumen que tiene el Marketplace, ¿ok? Entonces, para no desviarme de lo de los NFT, para que entiendan bien este concepto. El toque, el Axis, no lo vas a poder vender en parte. Tienes que venderlo completo. Y es único. Por eso es un NFT. Es importante que sepas que este muñeco va a ser tuyo. Va a estar en tu billetera privada. Para participar aquí, tienes, fíjate, esto es economía, DeFi también, Orify, tienes que loggearte y conectar con una billetera descentralizada. Esa que se llama Ronnie, es la wallet propia del juego. Y también puedes conectarte con Metamask, ¿ok? Entonces, yo no lo voy a hacer. Yo quiero enfocarme ahora mismo en el Marketplace para que ustedes vean qué son esos muñecos y para que tengan una idea de cuánto necesitan para comenzar y participar en este juego. Entonces, aquí tenemos, este es el Marketplace, fíjense, aquí están los muñequitos, aquí los ponen por categorías, tenemos las bestias, acuáticos, pájaros, en fin, hay muchas categorías porque ustedes tienen que hacer una estrategia para jugar. No es tan sencillo como pueden pintarlo algunas personas que de pronto o puedas pensar tú, vea, bueno, tengo un dinero, voy a comprar estos muñecos y jugar y ganar, no, como toda inversión o como todo el sistema nuevo, debes capacitarte para poder entender qué es lo que estás comprando, cómo cuidarlo y cómo tener un beneficio de ese, de eso que estás, sacarle un beneficio a tu inversión, ¿ok? Entonces, ya saben, esto está basado en Ethereum, tienes que tener Ethereum para, para poder participar, los tienes que tener en tu billetera descentralizada, incluso aquí solamente o Metamask o running. Entonces, ya luego que tienes los Ethereum, aquí tú vas a poder comprar. Aquí en el Marketplace tú puedes filtrar, fíjense, aquí me salen Axis de 70 dólares, que es como este que sale aquí nuevecito, pero realmente yo he visto, me han comentado que estos muñecos son casi desuchables, por así decirlo. Recuerden que ustedes van a una batalla, van a participar, van a jugar, van a combatir con otros muñecos o con otras personas que tienen sus propios equipos también. Entonces, estos muñecos tan económicos no resisten, no tienen energía suficiente para resistir batallas y prácticamente es botar el dinero. Entonces, estos que ustedes ven 123 dólares, 70 dólares, no. Prácticamente aquí, según lo que he investigado, necesitas aproximadamente unos mil dólares para armar un equipo bueno. Recuerden que el equipo se arma con tres muñecos y según la estrategia que vayas a tener, porque es muy importante, tienes que saber si vas a comprar acuáticos, si vas a comprar plantas, si vas a comprar bestias. Todos tienen características específicas específicas. Entonces, tienes que investigar muy bien con relación a lo que vas a comprar, para qué sirve, cuál te puede dar mejor rendimiento, todo esto. ¿Ok? Y aquí, fíjense, aquí nosotros podemos filtrar también. Esos se mueven por pureza, incluso les podemos sacar crías de ellos. Esto, las personas comienzan con unos huevitos y aparean los dos muñecos y tienen nuevas crías. De eso vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle. Pero fíjense, cambié el filtro. Entonces, aquí me salen muñecos. Vamos a poner bestias, bestias puras. A ver qué me sale. Fíjense que me empiezan a salir muñecos de un valor más alto. Este es el equivalente en Ethereum. Recuerden que esto está también sujeto a la volatilidad del mercado. El valor siempre va a ser en Ethereum y lo van a equivaler al precio. Es decir, esto siempre va a costar 0.145 Ethereum. Si el Ethereum sube, el precio del muñeco también va a subir. ¿Ok? Y entonces, fíjense, hay muñecos de 500 dólares de, vamos a ver qué más hay por aquí, 525. Todos estos mandan alrededor de 500 dólares. Realmente yo he estado viendo que ustedes pueden pasear por todo el marketplace, de que no le cobran por estar aquí en la página. Y hay muñecos hasta de 800 dólares, hasta de 1.000, 2.000, 3.000, hasta de 5.000 dólares hay muñecos. Entonces, eso va a variar muchísimo de las características que tengan. Recuerden que estos muñecos son unos NFT, son muñecos únicos y que van a estar en su propiedad. Van a estar directamente en la wallet que ustedes conecten ahí, no van a estar en el juego, eso es algo muy bonito también. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, ya sabemos qué son los Axis, cómo comprarlos, dónde, cómo los les cogemos, todo eso. Muy bien, vamos a avanzar. Y ahora vamos a hablar sobre el, cómo podemos participar en este juego, ¿ok? Entonces, tenemos cuatro formas, o yo rescaté cuatro formas de participar, de pronto hay más. Si ustedes conocen otra forma de participar, me lo comentan ahí, los voy a estar leyendo, ¿ok? Voy a revisar si en el chat hay alguna pregunta. Ah, bueno, vamos a ver, hay muchos, hay muchos comentarios por aquí. Ok, ¿qué es Axis? Ok, ya lo respondimos. Esto prácticamente es, por decir, un Pokémon, pero en este ecosistema se llama Axis. Recuerden que cada Pokémon tenía su nombre específico, su raza, su poder específico. Aquí, los que han jugado Pokémon o que han visto la serie y todo eso, saben sobre esto. Aquí se llaman Axis, esos muñecos que vemos ahí en el Marketplace, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo ganar? Ah, bueno, ya vamos a responder esa pregunta, ¿cómo ganar? Porque esa viene aquí en cómo participar. Perfecto. Es juego gratis, o sea, si ganan criptomonedas, no es un juego gratis, es un juego que necesitas invertir para participar. Ya te lo comentamos también. Y entonces la inversión promedio varía entre los mil dólares mínimo aproximadamente para poder tener un equipo competitivo. Pero ya vamos a ver las formas de ganar sin inversión también. Perfecto. ¿Cuántos salen esos muñecos? Ya vimos que había muñecos de 70 dólares hasta 500 dólares, lo que pudimos ver ahí en esa pantalla. Vamos a ver qué más, para ver, para ver. Esos muñecos salen caros. Es que salen caros, pero es que tienen un retorno de la inversión muy bueno y hay potencial de negocio aquí. A mí también me parecen costosos, pero realmente es un negocio. Es un negocio y por eso es que está tan en tendencia, porque el retorno de la inversión es bueno, es relativamente bueno. Para ver, ah, no, si compro el de 200 dólares voy a perder, claro, si compras un muñeco, eso es lo que me han comentado personas que ya están dentro y que he podido recapitular por todo el ecosistema, los muñecos económicos prácticamente no sirven. Entonces, no vale la pena hacer una inversión de 100 dólares para participar en Axie y de pronto que no vayas a ganar nada. ¿Yo que soy fan de Pokémon? Ay, es que Mil es fan de todos los videojuegos, ¿seguro? Bueno, hay otras opciones también que vamos a mirar por ahí. Sí me sirve, por cierto, buenas noches de República Dominicana. Muy bien, vamos a continuar. Ok, ¿cómo participamos? Fíjense que les recapitule cuatro formas de participar. La primera, que dice que les va a gustar, y sin inversión. ¿Cómo es esto? Una dice que se acaba de decir que hay que comprar tres muñecos y que casi que más de mil dólares para comprar los tres muñecos. Ok, resulta que los dueños del juego pensaron en eso también. Entonces, ustedes saben que hay personas que tienen posibilidades de invertir, pero que de pronto no tienen tiempo para hacerlo, o que de pronto pueden hacer esa colaboración. Y hacer del juego, que es lo que muchas personas están haciendo, una empresa o un negocio real. Es decir, hablamos de juega y gana, pero realmente la gente aquí está teniendo un beneficio bien interesante. ¿Por qué? Porque existen y el juego te permite hacer lo que se conoce como becas. ¿Qué son las becas? Las becas consisten en que tú vas a conectar con una persona que sí tiene los recursos para comprar estos Axis y tiene un equipo ya formado. Y si tú ya estudiaste, ya tienes una estrategia o tienes el tiempo, ¿verdad? Para estudiar y dedicarle por lo menos tres horas al día, porque también he recapitulado que es más o menos lo que necesitas jugar diariamente para tener los beneficios que el juego te dan. Aquí tú ganas en la moneda SLP. Y, pero para ganar, ya les dije al principio que si no juegas, no ganas. Entonces, tienes unas metas diarias que cumplir o unos retos. Y si no los logras, tampoco ganas. Entonces, es muy importante que la persona que se vaya a dedicar a esto también a través de una beca, se tenga presente que tienes que jugar. ¿Ok? La otra persona, ¿qué hace? Le va a financiar prácticamente una cuenta para que él lo trabaje. Entonces, aquí, por lo que he visto, muchas personas trabajan de esta forma. Por ejemplo, yo ni se voy a, si tengo, compré mi equipo, pero quiero darle una beca a otra persona para que sea mi socio y él pueda jugar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Al inicio, los primeros 15 días, se trabaja 70-30. Entonces, 70% para mí de las ganancias y 30% para la persona que está jugando el juego, el socio, el becado. Luego, de esos 15 días, muchas personas pasan ya no 70-30, sino 70-40. Y luego del mes, ya quedan 50 y 50. Es decir, si usted hace 50 dólares diarios en el juego, va a ganar 25 dólares para usted y 25 dólares la persona que está invirtiendo. Es muy importante que tengan dos cosas, dos aspectos. Tanto para los que quieran becar, para los que tengan la posibilidad de crear su equipo y de estudiar un poco más, claro que sí, primero, que recuerden que inversión es inversión y necesitas saber en qué te estás metiendo. Bueno, si vas a becar, tienes que tener en cuenta, lo primero, la seguridad de tus accesos. Recuerda, el juego está diseñado para que tú le des un usuario a la persona, a ese socio con el que vas a estar. Pero lo que no debes nunca entregar son las llaves privadas de tu billetera. ¿Recuerdan esas 12 palabras cuando abrimos Metamask que nos entrega el sistema? Esas son tus llaves privadas y esas no se entregan a nadie. Si tú corres el error o comientes el error de a ese socio decirle, mira, estas son iguales de Metamask, estas son mis llaves privadas, ese socio puede irse con tus Axis, crear otra cuenta o venderlos y se acabó el negocio. ¿Ok? Es muy importante que las llaves privadas son privadas, son tuyas y eso es lo que hace que se conserve tu inversión intacta. A la persona que tú le vas a dar la cuenta para que trabaje, no va a poder cambiar la cuenta, o sea, la clave de esa cuenta. Realmente el sistema está creado para que este ecosistema se funcione así también. ¿Ok? Está muy bien estructurado el tema de las becas y es algo legal. Es algo que ya está constituido en el ecosistema de Axis. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta los que quieren ser becados? Tienen que tener en cuenta que las personas que les va a becar, sea una persona seria, sea una persona o tenga una comunidad o que ya lo está haciendo realmente como negocio y que realmente les vaya a pagar las criptomonedas. Porque todo va a la igualdad del dueño. ¿Ok? Las SLP, todo va a la igualdad del dueño. Pero, ¿qué pasa? Que también he escuchado muchísimos casos de personas que se becan y no le pagan. Trabajan 15 días, 20 días, tienen buen retorno de la inversión y la persona no les paga. Entonces, es muy importante, tanto, ya saben, para el que va a becar como para el que quiere ser becado, tengan en cuenta esos aspectos. Ahora, otra forma de ganar es criando los Axis. Sí, estos muñecos, nosotros podemos aparearlos y podemos crear nosotros mismos un ecosistema gigante, que se llaman fincas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de hacerlo, como les digo, estudias y te capacitas para hacerlo, puedes crear tus Axis o comprarlos, comprarte el equipo y comenzar a jugar. Comenzar a jugar tres horas al día. Eso se gana, ya les comenté, en SLP. Aproximadamente hay un tope de SLP que se gana diariamente. También esto depende mucho de los muñecos que tengas. Entonces, ganas en relación a la inversión que hayas hecho también. Pero para ponerles un estimado, puedes generar a lo mínimo, por así decirlo, a lo mínimo 30 dólares. Recuerden que eso está sujeto también a la volatilidad del SLP. Pero al momento, eso es aproximadamente lo que puede generar una persona jugando este juego con un equipo promedio. Hay personas que ganan muchísimo más porque tienen mejores equipos y etcétera, otro tipo de cosas así también. Entonces, puedes criar y jugar. Puedes también, otra forma de ganar, si tú tienes el dinero, pero no tienes el tiempo, puedes criar y becar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay personas que están creando un imperio, por así decirlo, dentro de este ecosistema, ya que estos muñecos se aparían. Y entonces, cada vez que se aparean, tienes otro muñeco nuevo. Y con ese muñeco nuevo lo apareas con otro y vas teniendo. Y cada vez más te vas haciendo de más Axie. Te vas haciendo de más Axie con la inversión inicial solamente. Claro, recuerden que esto está dentro de la blockchain. Y cada movimiento que nosotros hacemos en la blockchain genera una comisión. Cuando nace un Axie, es una comisión para la blockchain de Ethereum. Cuando vendemos un Axie, es una comisión para la blockchain de Ethereum. El juego en el momento está dando rentabilidad suficiente para, ya sabemos que las comisiones, por ejemplo, los miembros de esta comunidad sabemos que lo que yo pienso de las comisiones de Ethereum son un poquito altas. Sin embargo, ya está casi lista la nueva mining de Ethereum. Pero a lo que vamos es que son gastos que están dentro del presupuesto ya y que con todo y los gastos está siendo rentable el juego, ¿ok? Entonces, las personas que crían esos Axies tienen tanto que de pronto, si es una sola persona, no va a poder jugar con todos esos Axies. Entonces, tiene dos opciones. Los venden en el mercado, pero realmente se les saca más beneficios jugando. Jugando el juego. Pero como una sola persona no puede jugar con 10 equipos, lo que hace es becar a otras personas. Y ahí es donde comienzas a crear tu negocio. Tu negocio serio, tu negocio propio. Porque vas a tener muchos equipos. Vas a tener, suponte que tengas 50 Axies. Para ponerte un ejemplo, tú tienes 10 personas becadas jugando. Entonces, es un ingreso pasivo que vas a tener. Y aparte de eso, no para la producción. Entra SLP por un lado por los juegos y sigue reproduciendo Axies y vendiéndolos o becando a más personas. Es una cosa, pero totalmente buena, tremenda. Tremendo la oportunidad de negocios que hay criando y becando, ¿ok? Y la última, que les rescate, por así decirlo, que es realmente la que a mí me interesa, por así decirlo, o la que ya nosotros estamos relacionadas, es haciendo trading. Y recuerden que les comenté que en el ecosistema del juego tenemos dos tokens. Sus tokens están listados públicamente en Exchange, incluso en Binance. Entonces, voy a cambiar aquí para que podamos ver sobre los tokens, sobre AXS. Y, bueno, SLP no se los voy a mencionar realmente, pero vamos a ver el token nativo. Bueno, aquí tenemos esta página que se las quiero dejar también. Se las voy a dejar aquí para que las pongan en el chat, Carlos, por favor. Porque en esta página ustedes pueden, los que se van a dedicar a esto, a jugar esto, pueden encontrar muchísima información de valor. Vean, vean esto, hay guías, hay informes técnicos, hay por aquí decía también como tabla de clasificación, este, cómo protegerse, todas las estrategias, todo, todo está aquí, todo está aquí en esta página y en la página propia también del juego, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo nos podemos beneficiar a través del trading. Tenemos el token SLP y el token AXS. Vamos a hablar sobre el token AXS. Vamos a CoinMarketCap. Ah, bueno, voy a ver si hay alguna pregunta antes de contestar. Vamos a ver aquí. Para ver... Está muy caro. Sí, sí, realmente sí. Ay, ok, ya, pero ya saben cómo pueden participar también, incluso con las becas. No deben comprar los que ya han brilleado más de dos veces. Y es que hay muchas cosas que, muchas cosas importantes que les saldrá caro a variar. Se puede ganar gratis, sí, a través de las becas. Ok, ¿qué dicen? Si no compro el 200, ok, voy a perder, perfecto, perdona. ¿Y cómo ganamos entonces? Si no es rentable, ok. Se puede ganar gratis a través de las becas, recuerden, perfecto, pero quedas endeudado. No, 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 no. Con las becas no quedas endeudado. Con las becas hay dos opciones. O sea, tú trabajas y ganas. Y si no trabajas, bueno, la persona te va a pedir, te quita la cuenta y ya, pero no te endeudas. Realmente, una beca es una beca. Tal cual como es una beca en la universidad o algo así, es algo que tú te estás ganando, la persona te está dando un voto de confianza para que tú trabajes con sus equipos de ATSI. Ok, y van a mitad o van 50, 70, 30, dependiendo del trato que hagas con esa persona. Pero de ninguna forma quedas endeudado. Yo quiero una beca. Ok, Eunice, ¿vos ya has jugado? No, yo no he jugado. Realmente no he jugado y no creo que jueguen porque es que a mí no me gustan los juegos. Por eso les digo que la forma que yo voy a participar es haciendo trading y ya lo vamos a ver porque hay buena valentidad en estas criptomonedas. Con respeto dicho por traders profesionales en la actualidad, es mucho más rentable lo venerado directamente en el juego que a través del trading. Claro, sí, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo pero hay formas de participar. Entonces ya vimos les di cuatro formas y vamos a enfocarnos. Ok, ya les hablé sobre las cuatro vamos a hablar sobre la última que está haciendo el trading porque realmente si nosotros vamos aquí vamos a hablar sobre un poco sobre el token de ActionPain. Ok, y aquí tenía abierto también vamos a buscar a ver, aquí podemos ok, estamos en CoinMarketUp es este AXS fíjense que está ahorita en el ranking 41 un token relativamente nuevo está actualmente en el red de Ethereum no me extrañaría que ellos ya migraran a su propia blockchain pero también abarataría muchísimo los costos de transacción y es lo que normalmente hacen este tipo de proyectos actualmente está cotizando en 42 dólares ha subido un 8% en las últimas horas ok, entonces ¿cuántos tokens hay en total aquí? 270 millones una cantidad también razonable y aquí vemos de dónde viene ese token en 2000 ok 2020 salió o empezó a cotizar el token el juego muy importante está desde el 2017 pero realmente este año es que ha tenido su mayor acogida y esto es también gracias a la pandemia porque muchos países un dato curioso en Finlandia si no estoy mal muchas personas se dedicaron a este juego para poder sobrevivir durante la pandemia y actualmente gracias a las becas también muchas personas están pudiendo generar ingresos a través de este juego por eso es que se habla mucho de jugar ganar jugar ganar pero ganar dinero ok entonces fíjense esto es un token que viene de costar 48 centavos y actualmente está en 42 dólares ok que dicen ellos vamos a leer un momentito aquí para que ustedes vean que dicen ellos sobre AXI AXI y el token es el que une el que va a unir a los miembros es el token activo de la de todo el juego entonces los titulares de AXI ya se podrán reclamar recompensas si apuestan sus tokens es decir a través del staking o agregando liquidez y participan en votaciones claves porque esto es un token de gobernanza recuerden el concepto de EFI finanzas descentralizadas entonces las personas que tengan más de estos tokens pueden participar también y tomar decisiones dentro del ecosistema esto es lo bonito del sistema de EFI también entonces los jugadores podrán bloquear sus tokens y recibir recompensas aquí podemos ver un poco sobre las métricas del token también y ¿qué dicen ellos? que actúa como un incentivo para mantener el replanteo mantener AXS y respaldar el ecosistema es decir hay un potencial si el juego funciona y si el juego se sigue desarrollando bien y se hace permanece prevalece a través del tiempo el token también lo va a ser porque es la representación recuerden siempre el concepto que las criptomonedas son la representación como la representación de una acción de una empresa y AXS es un juego de una empresa entonces ellos están respaldando el juego también en su propia criptomoneda es decir que si el juego va bien la moneda también va a ir bien porque los mismos aparte que está dentro del ecosistema en las recompensas y todo eso también los inversores van a querer tener el token para participar en todos los beneficios que se les dan ¿ok? entonces vamos aquí vamos a ver en el gráfico que está pasando realmente con AXS vamos a verlo aquí en una temporalidad de vamos a verla en temporalidad diaria fíjense ya vimos que el token venía de tentado o sea realmente viene una tendencia al SIFT todo el año con una de estas impresionante pero será que hay oportunidad de comprar y participar y ganar con ese token realmente sí porque recuerden que lo bonito del trading es que siempre vas a tener oportunidades incluso los que esperan futuros o los que esperan pueden ir a la baja también ¿ok? entonces hay oportunidades siempre lo bonito del trading es que siempre hay oportunidades entonces incluso tengo amigas que han participado últimamente y han podido también ganar con la volatilidad del token ¿qué esperaría yo? recuerden también es muy importante que así como los criptoactivos suben también también bajan entonces si quieres participar a largo plazo en en el en el ecosistema a través de la inversión de tokens que es algo mucho más tranquilo compras monedas si el juego sigue 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 en escala el juego aumentando los jugadores replanteándose todo sobrevive al tiempo el token también va a seguir subiendo entonces pero para esto es muy importante que esperes una buena zona de juego ¿ok? porque realmente ahorita estamos en máximos históricos el token ha marcado un máximo de 53 dólares y ahorita está en 42 solamente 10 dólares por debajo del máximo histórico entonces hay partes técnicas que son importantes que conozcas también que tengas tu estrategia para que puedas participar de forma más segura por así decirlo en el mercado en el en el en el ¿cómo se llama? este en el ecosistema del access ¿ok? entonces ¿qué esperaría yo para participar? yo esperaría un retroceso hasta esta zona incluso si voy muy muy a largo plazo esperaría incluso que llegara aquí de nuevo y si señores puede llegar recuerden en estos días estaba revisando otra siempre pasa eso realmente no voy a entrar a detalles para no distraerlo pero las criptomonedas suben y bajan y esas son memorias que en algún momento van a ir a visitar entonces con paciencia podemos esperar esas zonas y participar de una forma bien tranquila comprar nuestras monedas ver los que les gusta jugar perfecto compren jueguen y hagan su participen de esa forma las personas como yo que no nos gusta el juego yo prefiero esperar y participar a través de las compras de las criptomonedas la compro la guardo y se juega bien la criptomoneda también va a ir bien porque es prácticamente el respaldo la cotización de ese así tal cual como funciona una acción funciona en las criptomonedas dándole respaldo a la empresa ok entonces tengan mucho cuidado con esas zonas de paciencia de pronto ustedes van a ver que el de activos sube más en algún momento va a llegar ahí entonces si es para hacer scalping entradas y salidas que también es un negocio porque hay muy buena liquidez muy buena volatilidad ya los traders de roya saben cómo hacerlo están cotizando en binance para que lo tengan en cuenta pero si quieren participar a largo plazo esperen las zonas de demanda las zonas de demanda para que puedan tener una mejor entrada para que puedan acumular mucho más dinero ok voy a leerlos a ver si hay alguna duda no se me está olvidando nada para ver perfecto la liquidez hay muy buena liquidez realmente sí activar portafol perfecto Claudio así es hay que buscar una buena entrada y acumular porque es una forma de participar también donde podemos jugar gratis recuerda que tienes para jugar gratis entonces tienes ya no sería tampoco tan gratis porque cambia el tiempo entonces pero buscar una beca no conozca a nadie que me ve que tranquilo el viernes vamos a tratar de tener aquí a alguien que ya esté participando de esa forma y que nos pueda ayudar también con unas becas para ustedes quiero una beca dice zona de compra en 15 ok perfecto bueno vamos a continuar ya vamos a terminar vamos a ver como todo todo negocio como toda inversión tenemos siempre un riesgo beneficio o ventajas y desventajas entonces los beneficios que yo veo personalmente en participar en este ecosistema es que está iniciando y salgo muy perdón estos son los riesgos perdón los riesgos ¿qué es esto? ¿o no? ah perfecto es que me adelanté ok listo aquí listo listo aquí ok los beneficios primero los axis son tuyos es decir que es una pregunta muy común también bueno y si el juego desaparece o tu juego está offline que pasa muchísimo también con juegos en línea ¿qué pasa con mi dinero con mi inversión? un punto a tu favor es que esos axis son tuyos y esos axis están en tu billetera ok entonces si el juego desaparece obviamente va a ser un problema pero los NFT por naturaleza que es lo bonito también es que imagínense este escenario el día de mañana axis infinity desaparece y ya tú habías hecho tú acababas de hacer tu inversión compraste tus axis y te quedaron ahí en la wall pasan 10 años y 10 años después empieza la gente a recordar ay este juego este juego que se puso muy de moda cuando empezaron los juegos NFT porque esto va a seguir los juegos en la blockchain está iniciando apenas y esto esto apenas esto se está poniendo bueno entonces si desaparece este juego que tú te quedaste con tus muñecos de aquí a 10 años vas a ser uno de las únicas personas que tiene tus axis guardados en la billetera imagínate este escenario tú vas a un marketplace de NFT y pones tus axis a la venta en ese momento gastaste 1.500 dólares y resulta que de aquí a unos 10 años los puedes vender en 10.000 dólares cada axis ok es una ventaja que yo particularmente lo puedo ver de esa forma ¿por qué? porque así funciona el arte el arte o todo lo que es coleccionado son únicos entonces puede ser que ahorita haya mucha demanda haya mucha gente pero de aquí a 10 años ¿qué puede pasar con ese muñeco? así no tenga nadie que participar pero siempre va a haber alguien que quiera que se acuerde del juego que le dé emoción así como se venden hoy en día las cartas de Pokémon en NFT de igual forma otro beneficio las ganancias pasivas ¿por qué? porque si tú eres si tú agarras y te pones a criar tus axis y los vendes en el marketplace o becas a otra persona para que los juegues van a tener una ganancia pasiva constante de esa forma ¿ok? y otro beneficio también muy importante es que vas a ayudar a otras personas a mejorar su economía si te conviertes en un becador te conviertes si haces esto un negocio y buscas a otras personas que no tengan los recursos pero sí el tiempo entonces vas a poder ayudar a otras personas a mejorar su economía ahora hablemos sobre los riesgos un riesgo o el más el más feo por así decirlo es que está iniciando recuerden que yo les he comentado en muchas ocasiones en las capacitaciones que tenemos aquí que las criptomonedas o los negocios cuando están iniciando siempre tienen un periodo caliente un periodo para demostrar si realmente funciona o no funciona eso pasa con cualquier emprendimiento por lo general son los primeros tres años todavía estamos dentro de ese rango está iniciando y puede ser que el juego no tenga en unos meses o en unos años la acogida que el corporativo esperaba o que los inversores esperaron ok entonces eso es un riesgo pero también es importante destacar que los que se arriesgan y toman o entran de primero pueden si el juego funciona pueden sacar excelentes beneficios y cambiar por completo su realidad económica porque las ganancias en criptomonedas son totalmente diferentes a lo que cualquier otro ecosistema o cualquier otra inversión te pudiera dar ok otro riesgo está sujeto a la volatilidad ahorita todo es bonito porque la moneda va en tendencia al cifra y ha pasado en otros ecosistemas que cuando la tendencia se revierte o viene el ciclo bajista que todos los mercados jamás un mercado va a solo subir entonces una persona que está comprando sus acciones ahorita en el precio más alto cuando empiece la tendencia así todo el ciclo bajista se va a ver en problemas momentáneos porque sus acciones van al nivel de valor recuerden que estos están invirtiendo de senesilio prácticamente entonces estás muy expuesto a la volatilidad y también tus ganancias en la moneda de CLP están sujetas a la volatilidad ok puede ser que hoy estés ganando 30 dólares pero si la moneda se va al piso ya no estás ganando 30 sino 15 entonces ahí no empieza a ser tan rentado entonces es muy importante tener en cuenta lo otro que veo es que comienza la competencia claro siempre hay un dicho que dice el que pega primero pega dos veces y es el que mejor se posiciona pero realmente si vemos los precios es un precio que no es accesible para todo el mundo entonces no dudo que venga otra persona cree un juego similar con las mismas características y que y que sea más competitivo que los niños vayan menos que sea más fácil acceder de pronto que no ganen tanto pero que la gente pueda participar que es lo que al final buscan las personas la adopción y de la misma criptomoneda ok muy bien entonces prácticamente esos serían los riesgos que veo si ustedes piensan que hay otra cosa que agregar o que les daría como más temor al momento de hacer una inversión en este ecosistema coméntenmelo voy a leerlos por aquí a ver si hay alguna otra pregunta y si no para ver si me está listo para jugar contando beca o que se juega quiero aceptar que se juega quiero una beca zona de compra en 15 donde se puede conseguir una beca vean vamos a hacer todo lo posible para el día viernes hacer otra sesión sobre el juego con una persona que ya esté inmersa que esté realmente ya que tenga la posibilidad de dar becas para que ustedes también puedan beneficiarte de eso ok y puedan capitalizarse que yo sé que a muchas personas les hace falta bueno muchísimas gracias por venir espero les haya gustado recuerden que todo este contenido es con fines educativos para que ustedes conozcan qué está pasando en el ecosistema cripto cómo pueden beneficiarse tener en cuenta los riesgos beneficios sin embargo no son consejos de inversión cada persona tiene que hacer sus análisis sus estudios tanto para comprar el token como para comprar los axis para todo ok muy buenas noches a todos muchísimas gracias y nos vemos en Royal Academy hasta luego en el próximo video ¡Gracias!